Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Le dolió Simpaticona No, de los otros Están viendo Están viendo Le dolió ¡Gracias!